hola que tal mis amigos muy buenos días en este día vamos a aprender como poner un driveway y la razón que estoy haciendo este vídeo porque me han comentado mucho y me han dicho que porque no le ponemos varilla ni malla nosotros si ponemos, tengo 16 años trabajando en este poniendo concreto y nunca le ponemos malla solo donde van a ir los camiones pesados miren por eso quise grabar este vídeo le vamos a enseñar cómo tirar cómo pasar la orillera cómo poner cómo echarle la regla y cómo vamos cuidar así es que vamos a empezar yo sé que en unas partes de méxico ya hay camiones de estos para tirar y así es que vamos a empezar a regar nuestro cemento y Miren, ahora le vamos a pasar la regla. Esta regla es para nivelar nuestro cemento, nos queda parejito, ¿ok? Así es que vamos a empezar y esta es la manera que nosotros usamos para bellear el cemento. Ahora le vamos a pasar este, la ponemos que por bujo, se la voy a pasar aquí arriba para que nos empareje el cemento y este, queda listo para el ratito que lo, para que cuando lo vayamos a terminar, que está en el fondo y después de eso. Y es la manera de que se lo pasamos nosotros. ¡Gracias! Yo subo el brawler para que ustedes, para que estén listos para terminarlo, a la pinta. Yo les voy a enseñar paso por paso, este es el primer paso, así es que yo les voy a seguir, les voy a seguir este mostrando el video cuando nos vayamos avanzando. Ok, amigos, miren, pues ya estamos terminando de pasarle nuestra Jeta verde al cubo como los conozco yo. y se lo vamos a pasar bien al cubo. Les digo, esto es para que nuestro cemento quede bien, le salga como la trema hasta arriba y quede bien, y quede bien aplanadito que no vaya a tener mucho esfuerzo. Ok, amigos, pues ahí quedó, ahorita voy a esperar unos cinco minutos para empezar, le voy a pasar el orillero que les voy a enseñar como se hace. Ok, amigos, miren, ahora le vamos a pasar a este orillero, este es un ojito que le vamos a dar aquí en la orilla y luego les voy a ir explicando poco a poco cómo comen, ¿ok? Miren, para echarle esto, siempre tenemos que ir pegado a la forma. Pegado a la forma, si usted repega su orillero pegadito a la forma, le va a ir quedando bien como va la curvita. Igual siempre les he visto, miren, si viene para acá, le alza un poquito aquí, si va para allá, un poquito le alza para allá. Le debemos llegar unas, unas dos pasadas antes de barrerlo para que nos quede bonita, le chica la orilla, ok. Este sí vamos a ir todo, todo el dryway le vamos a echar, le vamos a echar este orillero, vamos a echar poco a poco todo. Y no se preocupe si no le queda bien a la primera porque le vamos a volver a pasar al ratito otra pasada. Aquí vamos a ir forma. Vean que ya está, ya está agarrando más forma. De poco a poco vamos a ir trabajando para que, para que al final se vea un resultado muy bonito. un trabajo bien, bien terminado. Así vamos a ir dándole toda la orilla, de las dos orillas, y al ratito cuando esté, bueno ya para que le corte yo los iones, para que, bueno cuando le vaya yo a marcar los iones, yo les voy a decir cómo se los voy a marcar para que usted le agarre una idea también. Ok, así es que, ahorita voy a pasarle esto todo al, y en un ratito seguimos con el video. Ok amigos, miren, ahora vamos a, vamos a medir este, el dryway, qué tan largo es para nosotros para poder dividir los iones que le vamos a meter. Y por eso es que no le ponemos malla, porque mientras tenga 3 pulgadas, media a 4, y le cortamos los iones, cada, cada 10 pies o menos, no se nos va a cuartear, no se quiebra, para eso son los iones. Ok, ahorita les voy a decir cómo lo hacemos aquí. Él tiene 44 pies, y aquí le vamos a dar de, de 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9 le vamos a dar. Ok, ahí vamos a ir midiendo todos los, todos los rangs, y ahí quedó, miren, ahora vamos a ir del otro lado. Ahí, man. Ok. Ahora le vamos a, a marcarlo de la mitad. Siempre a la mitad tenemos que irle, cortar uno, o cortándole uno. Como este dragón iba dando vuelta, a cada, a cada joint le voy a ir marcando la mitad para ir, para seguir la línea del joint, cómo le vamos a ir marcando. Así es que aquí viene, a 12, 4, voy a dar 7, 2. y así vamos a ir, vamos a ir dándole hasta allá arriba, amigo. Eso quiere decir que ahí va, así como nos vamos a ir arcando los rayos, y ahí va a venir, va a venir quebrando los, y le vamos a ir cortando ahí a la mitad. Y ahí vamos siempre a la mitad. Y ahí vamos siempre a la mitad. Y ahí vamos siempre a la mitad. Y así amigos, miren, ya quedaron marcados los rayones, nosotros los vamos a cortar, ok? Ahora ya nomás vamos a esperar, que esté bueno para cortar las presiones, y añadirlo, y ese va a seguir el siguiente paso, ok? Así es, continuamos el video en un momento. Ok amigos, miren, ahorita ya pasaron una hora y media, y este, pero siempre debemos ir chequeando, el tiempo, depende del tiempo, verdad? No, no vaya a esperar una hora y media, hasta cortar los rayones, siempre hay que ir chequeando, que no esté muy duro, ni muy aguado, para que cuando corte los rayones, miren, nosotros vamos a cortarlo, en cada marca que hicimos, verdad? Aquí sigue, voy a seguir esta marca, con aquella, y ahí voy a cortarme yo, y esta es la forma, como lo cortaron, miren, hay muchas maneras de cortarlo, a mi me parece que esta, que esta manera, es muy buena, ahora miren, aquí él va a bajar de allá, aquí donde le marque la raya, este va a ser el joint, que va a ir en medio, es el que va a ir en medio, para que, para que no se nos quiebre, nuestro cemento, ahí estamos, en el aire vamos, con el segundo zoom, ahí está bien, miren, ya de aquí, este lo tengo que segurar, para que lado, bien, de este va a segurar aquel, y ahí, ahí vamos a ir, consecutivamente, hasta llegar hasta allá abajo, o sea, como les digo, como el drague, está curviado, si tuviera derecho, pues, es una línea recta, pero como está curviado, tenemos que ir, conforme va el drague, con el drague, igual, así nos vamos a ir, hasta allá abajo, amigos, miren, ahora vamos a empezar, este, a llanear el cemento, y es este, de la forma, como lo llaneamos nosotros, verdad, hay muchas maneras, pero, a nosotros nos parece, esto, más, más mejor, verdad, y así lo llaneamos nosotros, no tiene, no tiene que estar muy, muy duro, y muy aguado, le digo, tiene que ver la manera, de trabajar, miren, ahí está bien, está perfectamente el cemento, porque si lo dejamos, que se nos endure, no pues, me va, el doble de trabajo, verdad, primero le pasamos las botas, recuerden, les digo, para los que no saben, todavía, viene para acá, le damos un poquito, de ese lado, viene para acá, igual, ya que, ya que le, le quitamos todo, lo más, lo más, lo más duro, lo más, este, ahora, miren, le vamos a pasar la llana, esto es para, para alisarlo, para que quede, lisito el cemento, ya después de esto, ya no más, falta que, va a faltar que, que lo escobemos, y que le arreglemos las orillas, pero yo les voy a enseñar ahorita, ahorita, cuando lo vamos a meter, y así, mire, vamos a ir, vamos a ir, y así, así hasta, hasta allá abajo, verdad, hasta allá abajo, y así vamos a ir, vamos, así es que, normal, les voy a enseñar esto, para que, ya, cómo, cómo se llanea, y si usted puede agarrarlo aquí, o algo, y se agarre, lo verdad, creo que hay muchas personas, que ya saben hacer esto, pero hay muchas que no, así es que, ahorita, cuando ya, ya estoy, terminando allá, les voy a pasar otro, otro pedazo de video, cómo, cómo va a quedar en todo, ok, ok, amigos, miren, pues ya estamos acabando, de terminar, de cortar el driveway, y estamos terminando, de llanear, ya este, ya, ya está agarrando, más forma, ya se ve, más bonito el trabajo, ya nomás, vamos a esperar, un plato, que, que, como unos, 20 minutos, y vamos a venir, a chequearlo, a ver, a ver, si ya está bueno, para, para estudiarlo, y, y darle la última pasadita, en la orilla, les digo, si, si, si usted quiere, quiere aprender más, o tiene cualquier pregunta, ya sabe, solo, solo, déjenme su comentario, y, yo se lo contesto, si quiere saber, de qué tipo de herramientas, que utilizamos también, no, ahí estamos, para servirle, yo le puedo, yo le dejo su comentario, y yo se lo contesto, ya este, ya hemos terminado, de cortar los jones, amigos, miren, y, y, les digo, es la forma, de que nosotros, este, guionamos, el sentimiento, aquí, además, vamos a mostrar, este, aquí también, en la, aquí, de cortar el jones, ya nomás, le vamos a pasar, el orillero grande, aquí, el que le estamos pasando, aquí, para que quede, un poquito más liso, y, vamos a, a seguir, vamos a, les voy a mostrar, ya el ratito, que ya está bueno, para escodear, les voy a enseñar, como, como tienen, los escodearlo, y, como le vamos a pasar, la, la llanita chiquita, en la orilla, para que quede, chiquita la orilla, y escodearlo de adentro, se va a ver, muy bonito, amigos, así es que, en un momento, continuamos, ok, miren, les digo aquí, miren, donde le cortamos, los jones, tenemos que abrirle, con este, orillero, antes de escodearlo, para que quede, más liso, la orilla, más pasadito, y queda liso, se va a ver, se va a ver, muy bonito, esto, cuando ya lo, cuando ya lo, esté escodeado, ya, yo le voy a pasar, les voy a, les voy a mostrar, les digo, como lo vamos a escodear, y como, como, va a quedar al último, bien escodeadito, y la orilla, esta bien finita, bien bonito, va a quedar esto, amigos, así es que, así miren, vamos a ir, vamos a ir dándole, todo alrededor, ok, antes de escodear, le vamos a ir dándole, todo alrededor, todo, todo, todo le vamos a abrir, otra vez, para que quede, quede más lisita, la orilla, y le hagamos ahí, un tal yón, ok, así es que, en otro ratito, cuando ya esté bueno, para escodear, yo les voy a seguir, pasando el video, para seguirles, este, mostrando, como se van haciendo las cosas, ok, amigos, miren, ya lo dejamos, de que pasaran 30 minutos, ahorita ya está bueno, para escodear, ya se siente, que está bueno, para escodear, miren, y ven como se ve ahorita, como se ve ahorita, ya cortados, soluciones y llaneado, ahora vamos a, vamos a empezar a escodear, de allá para acá, y esta escoba es especial, para, para escodear, miren, es, es especial, para estos trabajos, miren, es, es fácil, como se puede escodear, todo, todo el trago, y porque, el, el gendo, es largo, y, y pues, eso hace, miren, es la manera, que esta escoba es muy buena, para, para, para ese tipo de trabajo, no, así es que yo, es la manera, como escodeo, como escodeo, miren, queda, queda bien, marcarita la escoba, así, miren, y ahí va, ahí va quedando, ahí va quedando, ya que esta terminado, se ve, se ve muy bonito, y, y como, cambia de color, se pone como, cambia de color, el cemento se pone como, blanquito, como, se ve muy bonito, les digo, y no es, no da mucho trabajo, y, este, si uno se lo propone, cualquiera lo puede hacer, verdad, yo también así aprendí, antes no, no sabía, y poco a poco, he ido aprendiendo, un poco, hacer ese trabajo, y, le estoy enseñando, para que usted, aprenda a hacerlo, también pues, para que se beneficie, de, de esos trabajos, que, que a veces, cuando los ve, uno, no, no, ni siquiera se imagina, uno, de cómo, de cómo, de cómo, cómo es que se hace, por eso, me decidí a hacer, hacer este tipo de videos, para que, para que aprendan a hacerlo, así vamos a seguir, todo, todo, hasta allá abajo, vamos a, vamos a, seguir, escobando, es rápido, y, no, no, como en unos, cinco minutos, quizás, menos de cinco minutos, no se escovea, uno, se grande, y, como les digo, para, para escobiar, pues, cualquiera, lo puede hacer, no tiene, no tiene, no tiene, no es muy difícil, pues, ok, ahorita, vamos a seguir, de este otro lado, vamos a, a ir escobando, vamos a, ir haciéndole lo mismo, se trata, de que, quede, quedan las rayitas, bien marcaditas, para que no resbale, el carro, cuando lo metan, o, cuando no se vayan a resbalar, cuando uno camine, ahí, y, 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 ahí, vamos, ya, casi, vamos a terminar, de escobiar, amigos, como les digo, es muy rápido, con este tipo de escoba, así es, es fácil, les digo, y, 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 Gracias por ver el video. Ahí vamos, ya se está viendo la diferencia de donde la escoviamos y donde no está escoviado. Gracias. 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 a todos mis suscriptores a todos los que ven mis vídeos y los comparten gracias a dios ya ya completamos los 10 mil suscriptores que se veía casi imposible verdad y les quiero dar las gracias sigan suscribiendo estoy muy agradecido con ustedes y sigan me apoyando en esto que para yo poder seguir haciendo vídeos a cada vez que me llega un comentario bueno me inspiro para seguir haciendo el siguiente vídeo ok así es que les pido por favor que sigan suscribiendo y que me sigan apoyando y comparto mi vídeo y hasta la próxima amigos